...ya ha sido un espectáculo de primer nivel, pero lo que viene a continuación, señoras y señores, esto se cose aparte. Viene un jinete de experiencia, un jinete de mucho calvillo, un jinete que sabe y conoce, pero en el pejor de los justos hay un toro que tiene mucho poder, en el pejor de los justos hay un toro que tiene a la vida y que sobre todo ha enfrentado a los mejores jinetes y ha derribado al jinete que se le ponga al frente. Calambres de Colipa ya lo montó una vez y el resultado, ¿cuál fue Calambres? ¿Queda o porrazo? Pues queda. El ganadero dice, hoy vengo por el porrazo, si es posible, se llama rebelde de Rancho Scott y lo vamos a verlo. Me gusta para que lo prenda, me gusta para que lo agarre, así como se agarra la novia. Ok, vamos a pasar ahí los señores jinetes, viene el niño perdido. Señores y señores, este muchacho que se encuentra en el centro del ruedo va a pasar a su lugar a conectar a la moneda. Todo en beneficio de Arnel del Revalse, ya le hicieron su operación y necesita salir delante Arnel del Revalse. Hágame la señal y pa' qué, ya está listo, ya está preparado todo. Amigos de la Brisa Azul, le ponemos al solecito muchacho. Me gusta para que lo prenda, me gusta para que lo agarre. Ese es rebelde de Rancho Scott y lo viene calambres de Villa de Álvarez. Vamos a ver, otro, otro, el 5 de Cataluña. Vamos a ver, otro, el 5 de Cataluña. Vamos a ver, otro, el 5 de Cataluña. Vamos a ver, otro, el 5 de Cataluña. ¡Gracias! 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 Dicen que no hay mal que corriendo venga mi hermano, que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! No sabes lo que pasa con el Capoteco. ¡Gracias! No sabes cuanto y acción hacia donde. vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Cuidado, cuidado, cayeron los lazos, cayeron los cabezales, Calambre de Colina parece que ha logrado esto que tanto es anhelado. Listo para que Calambre le pueda matar, asegúrenlo muchachos, asegúrenla sobra, asegúrenlo, Calambre se baja con el aplauso. Calambre de Villaviano es el viejito de la familia, 55 años de edad y hace lo que más le gusta. Bueno señoras y señores, terminó la jugada, se viene el año, a continuación el águila para Charro de Autónomo. Por favor, así como hay jóvenes de 15 años, este muchacho, 45 años de edad y todavía hace lo que tanto le apasiona, Calambre de Villaviano es. Vamos los muchachos, se viene el águila para Charro de Autónomo, el imperio, a licencia, amigos de la banda Brisa Azul, pongan la música muchachos, lo que tengan en su repertorio. Calambre de Villaviano es el águila para Charro de Autónomo, el águila para Charro de Autónomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!